Es tan importante para nosotros crear un mecanismo de transparencia electoral y si no eso, las elecciones se van a complicar. Entonces el problema no es el Congreso, sino los zampones por los que la gente vota. Ese es el problema por los congresistas, no el Congreso. Entonces, reducir el Congreso, eso suena muy bien, pero es terriblemente peligroso. En cambio, hay unas reformas que nos toca hacer a nosotros, que es las reformas por las cuales sí vamos a pagar.